¡Dropper! ¡Hola! ¡Muy buenas noches gente de Tucumán! Aquí estamos otra vez en Lancaster Ahora les presento a mi grupo Vengan conmigo Hola Augusto, contanos qué tal estás pasando Muy lindo en esta noche junto al primo acá que vino a visitarnos de Santa Fe Contanos Claudio, ¿qué te parece Lancaster? Muy bueno, la verdad que muy lindo el ambiente y bueno, todo bárbaro acá, ¿no? ¿Te gusta Tucumán? Sí, me encanta, me encanta ¿Lancaster? Bárbaro Un saludo entonces Un saludo para toda la gente de Lancaster que está muy bueno el boliche Un beso Muy bien, bueno Nosotras vinimos hoy a festejar una noche de solteras entre amigas Mandamos un saludo a todas nuestras amigas Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente de Lancaster que van llegando de a poco La fiesta se está armando, miren lo que es esto Hola, ¿qué tal? Acá estamos en la noche de Lancaster A pesar de que está lloviendo, estoy con mis amigas Presenta la chica de Lancaster Muy muy buena, con lluvia y todo Hola, buenas noches, soy Alexandra Hola, aquí estoy con mis amigas de Lancaster La verdad está muy bueno el boliche Y bueno, les mando un beso a todos No, presumo lo que es para todos Como la fiesta se está armando, cambia y todo Voy a subir un poco Vale, vamos a subir un poco Vamos a subir un poco Vamos a subir un poco Gracias por ver el video.